Después de haber procedido con la investigación a través de la denuncia que han puesto los interesados es que hemos podido recuperarlos, producto de esta investigación tenemos dos aprendidos los cuales han sido puestos a disposición del Ministerio de Comunicación. Bueno, lo ideal es que los propietarios de los motorizados tengan mucho más cuidado con sus vehículos que no dejen por largo un periodo de tiempo que los motorizados en la vía pública que desmotiven al delincuente, es decir, que adopten algunos mecanismos de seguridad como bastones de seguridad en el llevante, en los pedales, que saquen la batería son aspectos básicos que pueden adoptar los víctimas, los propietarios para evitar el robo de vehículos. Ahora bien, cuando se producen estos ilícitos, lo aconsejable siempre es acudir de manera inmediata y para que nosotros activemos los mecanismos de investigación para poderlos recuperar en un periodo corto de tiempo.